crepita aventura no crepita y te en un nuevo vídeo para ustedes y estamos en amandas con 3 penguis chan 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 esos tres son con su nuevo canal esqueleto con su nuevo canal y chico fuego y yo y juntos somos eso fue un poco copión de alguien no nos copiamos somos copiones y me quedan muy bien pero yo no no nadie oye porque te pusiste mi gorro no vamos el equipo mentira no yo no me lo pongo no es tu cumpleaños de verdad hoy me llaman el esqueletito por qué qué hice chico fuego que lo ven niños qué mentira yo dije soy esceletito por eso malas palabras qué iba a ser dale pon 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 su to 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 no pone pone privado yo la sospecho de alguien por lo que ha dicho hostia de esa presencia y y y ¡Suscríbete! Si a alguien lo tocas en el estipulante, suben el volumen. ¡Hola, escaratito! ¡Hola, te veo! ¿Por qué soy fantasma? ¿En serio? Sí. A ver. Ya me han matado. ¿Dónde? No puedo decir. Los dos estaban juntos, entonces, ¿quién es? Sí, los dos estaban juntos. Encima de ese esceletito. Justo, estoy ahí, justo. ¡Es naranja! No, 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 es blanco, es blanco. ¡Es naranja! ¿Sí le veo lo que hizo? ¿Cómo va a ser de naranja, sí o sí? ¡No, no, 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 no. No, 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 no y no yo me que pedo que pedo de cortes que le quito tiene eso es que le 24 o es real Esqueletón 24 go Es real Yo me uno No, vení No, dejadlo Vení Vení pues gato Vení Que importa No grabe Entonces Dame esta salva Chico Fuego Dale esqueletito Que era su Pero que ponga Y si Ya sé quién es El verde oscuro No Sí No No, ese es que es listito ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? En parte Onde tira la cosa oscura Ok, ok Y bueno Hice un corte No, voté sin querer Esqueletito Lo voté mal Estaba hablando con los chicos Que no vi bien Pero El florecita está muerto El florecita Votó a otro Y el Lo sabí Qué tonto Amigo Qué tonto Qué tonto Mira Lo puse otra vez El video Ok Ahora lo voy a disfrutar El café Tío Te decía antes Cuando yo estaba grabando Hacía Esqueleto 24 Go ¿Eso será real? Y danos el servidor A mi esqueletito ¿Cómo que no? Te matamos Toma Yo la fui Yo la fui Reporto 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 Eres tú Eres tú No, no, no Eres tú Eres tú Tengo bigote 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 Ok, ok No vale mostrar No vale mostrar Ok Corta Cuatro Cuatro Bien Vamos A Miguel Vamos a votar a Miguel Vamos a votar a Miguel ¿A quién votaste? A Miguel ¡Eras yo! ¡Victoria! ¡Ay, ay, ay! ¡Victoria Royale, wey! ¡Victoria Royale! Vamos Vamos ¡Venga, let's go! ¡Vale, let's go! ¡Vale, let's go! ¡Vale, let's go! reporte al ciego ¿Quién es? ¿Quién es? Yo ya sé quién es No vale No vale así No No vale No soy Lo juro Lo juro por el chocolatito Ojo que si te votas Iba a ganar victoria royal No Es robo Rector, corre Corre, corre, esqueletito Vamos Leco, corre Listo, cállate ¿Qué importa? Es que tengo otra prima Que se llama así Y es Que está grabando Bueno, dale, vamos, vamos Otra vez Electricidad Hola Acabaron las luces Justo estaba en las Justo estaba en las luces Y ahora Se escuchó Ah, es lo que lo vi Nada Lava, lava Se escuchó Sí Ahí Te da nhân La gente De la luga Guaxin Esa era azul Estaba Tocando Entonces Cuenta Se dio ¿ Cuenta Y Cuenta Es Cuenta 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 Y Cuenta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!